Cuando no lloraba, cuando sufría, solo tú me consolaste, amado Dios. Oh Espíritu Santo, tú solamente sabes mi vida, yo te alabo Señor de todo corazón. Ahora no me interesa sufrir, porque te tengo aquí Jesús. Fluye, fluye en mi vida. ¡Lluye, fluye en mi vida! ¡Lluye, fluye en mi vida! ¡Aleluya! Así es mi hermano, las luchas y las nuevas se pasan, solamente a Cristo cuéntale. Solo eso lo resolverá, que te ayudarán las luchas y pruebas. ¡Aleluya! Cuando lloraba, cuando sufría, cuando lloraba, cuando sufría. Me consolaste, Espíritu Santo, me consolaste, Espíritu Santo. ¡Sí, Señor! Cuando lloraba, cuando sufría. Cuando lloraba, cuando sufría. Me consolaste, Espíritu Santo. Me consolaste, Espíritu Santo. En mis angustias, en mis problemas, en mis angustias, en mis problemas. Me consolaste, Espíritu Santo. Me consolaste, Espíritu Santo. Ahora te sirvo, ahora te alabo, ahora te sirvo, ahora te alabo. Me contó la fe, Espíritu Santo Me contó la fe, Espíritu Santo Solo Cristo sabe de mi sufrimiento Solo Cristo sabe de todo lo que pasó Aleluya Solo Cristo sabe de mi sufrimiento Solo Cristo sabe de todo lo que pasó Santo, 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 Santo Amado Dios Solo Tú sabes mi sufrimiento Solo Tú sabes mis problemas Solo Tú sabes mis dolores Mi alma te alaba Padre Aleluya Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Aleluya Aleluya Cuando lloraban, cuando lloraban Cuando sufrías, cuando llorabas, cuando sufrías, me consolaste, Espíritu Santo, me consolaste, Espíritu Santo. Cuando llorabas, cuando sufrías, cuando llorabas, cuando sufrías, me consolaste, Espíritu Santo, gracias Señor. Y en mis angustias, y en mis problemas, en mis angustias, y en mis problemas, me consolaste, Espíritu Santo. Y ahora te sirvo, y ahora te alabo, y ahora te alabo, me consolaste, Espíritu Santo. Solo Cristo sabe, de mi sufrimiento, solo Cristo sabe, de todo lo que pasó. Solo Cristo sabe, de mi sufrimiento, solo Cristo sabe, de todo lo que pasó. Y solo Cristo sabe, de mi sufrimiento, solo Cristo sabe, de todo lo que pasó. Y solo Cristo sabe, de mi sufrimiento, solo Cristo sabe, de todo lo que pasó. Saludos especiales para mi padre, Aulerio de Odor, y para mi madre, Espíritu Santo, Fabián de la Cruz. Quiero partir adelante, esfuérzate, no desmayes, que Dios está contigo. Y para mi hijo, Gabrielito, te amo mucho, hijo.